Quiero decirte que te quiero Y confesarte lo que siento Ya me cansé de ser tu amiga Con derechos y no izquierdos Yo te quiero completo Quiero decirte mi amorcito Y apretarte el aminito Quiero decirle a mi mamá Que ya eres su oficial Y poderte presentar Como mi novio querido Quiero decirte que estoy tan firme Como la parte anterior Del maxilar superior Que por ti arrastro el ala Que me tienes trastornada Y muy enamorada 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 Quiero decirte que te quiero Quiero decirte que te quiero Quiero decirte que te quiero Oh, 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 oh Quiero decirte que te quiero